hola amigos bienvenidos a Traceando HD vamos a hacer la video reacción al tráiler de la película gozilla el rey de los monstruos 321 ya nuestro mundo está cambiando la extinción masiva que temíamos ya ha comenzado y nosotros somos la causa nosotros somos la infección pero como todo organismo vivo la tierra ha liberado anticuerpos para combatir esta infección sus primeros ilegítimos soberanos los titanes durante miles de años esas criaturas han permanecido ocultas por el mundo si no los encontramos ahora nuestro planeta perecerá y nosotros con él solo ellos pueden garantizar la continuidad de la vida no estás en tu sano juicio lo siento pero no hay otra salida y allí es un monstruo lo siento larga vida al rey bueno pues el tráiler me ha gustado bastante creo que la elección de la chica esta de Stranger Things es muy acertada porque pienso que es una gran actriz yo el problema que tuve con la anterior película de gozilla es que no salía gozilla o salía muy poco gozilla entonces yo creo que en esta película deberían no sé si ese si es eso lo que van a hacer pero debería sacar más gozilla y sacar a más monstruos que por lo que he podido ver hay distintos monstruos que van a aparecer en la película así que no sé qué esperar tampoco en el trailer se ha visto mucho así que yo creo que estará bien la película pero habrá que verla y nada más esto ha sido mi vídeo reacción espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo un saludo